¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Tribunal? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Tribunal? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Tribunal? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Tribunal? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Tribunal? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa del Tribunal? Bueno, pues eso sería, eso es un sueño, que todo sea armonioso, pero hay conflictos que debemos resolver, conflictos que debemos sacar adelante y buscar solución. Estoy muy contenta de regresar a un lugar donde seguramente en algún tiempo de mi vida voy a volver a regresar a seguir litigando. Me encanta el asunto de litigio, yo soy abogada y es un asunto que me apasiona también, el litigio, por eso los traigo.